Sí, está bien, ¿tú dices? Y dime tú, pana mío, si eso no encojona Que tú estés tranquilo y venga bella Quieres tú una cabrona pa' después no dar na' Dejarte un dolor de bola si no vas a soltar No me digas ni hola, vamos al grano de una mavela pa' bajo Enséñame la noche o arranco pa'l carajo Y esto es grande, liga, sos y tú no das la liga Me lo dices enseguida pa' no gastar saliva Y me busco otra que no sé solo pa' hablar mierda la boca Que sea bien loca, que en lo que voy de camino se toca No como tú que solo busca y provoca Ella es poca na' más, dice que hace pero no hace na' Poca na' más, ella es pintura y capota na' más Tronca mucho pero nunca da na' Ella es poca na' más, dice que hace pero no hace na' Poca na' más, ella es pintura y capota na' más Tronca mucho pero nunca da na' Ella te dice que llegues, ella te dice que bajes Que te ve esperar con un traje Pa' facilitar el encaje Por celular un bellaqueo salvaje Baja pa' su casa con la mente podría Con la más se te encendía Así se te va a dar lo que quería Eso era lo que tú creías Pero qué va, esa no hace nada Te lo digo yo que es boca nada más No te quiere dar ni una mamá Por la excusa que viene su mamá Ella es boca nada más Dice que hace pero no hace nada Poca nada más Ella es pintura y capota nada más Nunca mucho pero nunca da nada Ella es boca nada más Dice que hace pero no hace nada Poca nada más Ella es pintura y capota nada más Nunca mucho pero nunca da nada Tú no haces nada, nunca da nada Hablas mucha mierda pero nada de nada Tú no haces nada, nunca da nada Hablas mucha mierda pero nada de nada Hey yo, Luigi 21 Plus, el boquis sucio, guasi, la maquinaria, el love, ven, ven, que, esas mujeres que siempre están hablando que hacen, no hacen, no hacen nada, oye, tranquila, man. No soy nido na, pero na, que carajo me importa a mí, y que puñeta me importa a mí, yo soy fisiología, yo te pongo a pensar en hacer unos días, guare montón, claje tonto, que me da tonto, dime de.